Sabemos que mientras tu bebé crezca sano y feliz, todo está bien. Inestum quiere acompañarte en cada etapa de su crecimiento con un alimento a base de cereales listo para ayudarte en el día a día, aportando vitaminas y minerales que ayudan a su desarrollo. Ahora también, sin azúcar agregada.